Janelle, interpretada por Madison Parras. Madison Meshaw Parras es una actriz, actriz de voz y modelo estadounidense. Nació el 22 de julio de 1998 en Orlington, Texas, Estados Unidos. Madison Pettis no parece estar saliendo públicamente con nadie. Marcus, interpretado por Mattias Ward. Mattias Koward es un actor, modelo y artista estadounidense. Nació el 18 de enero de 1999 en Burbank, California, Estados Unidos. Mattias Ward actualmente sale con la actriz y modelo Sergio Oro. Douglas, interpretado por Jeremy Kent Jackson. Jeremy Kent Jackson es un actor y productor estadounidense. Nació el 25 de septiembre de 1973 en Colorado, Estados Unidos. Jeremy Kent Jackson está casado con la artista educadora Adrienne Alderas Jackson. Leo, interpretado por Terrell Jackson Williams. Terrell Jackson Williams es un cantante, actor y rapero estadounidense. Nació el 16 de marzo de 1997 en el condado de Westchester, Nueva York, Estados Unidos. Tyrell Jackson Williams no ha dado ninguna indicación sobre su vida amorosa y probablemente esté soltero. William Brent Unger, conocido como Billy Unger, es un actor y guitarrista estadounidense. Nació el 15 de octubre de 1995 en el condado de Palm Beach, Florida, Estados Unidos. William Brent y Angela Morena están casados desde 2015 y tienen dos hijos juntos. Donald, interpretado por Howe Sparks. Howe Harry McGee Sparks III es un actor, comediante y guitarrista estadounidense. Nació el 25 de septiembre de 1969 en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Al Sparks actualmente sale con la bailarina y maga Summer Soldiers. Taza, interpretada por Angel Parker. Ángel Parker es una actriz estadounidense. Nació el 17 de octubre de 1980 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Ángel Parker está casada con el actor Arenda Nenner y tienen dos hijos. Adam, interpretado por Spencer Boltzmann. Spencer Boltzmann es un actor y modelo estadounidense. Nació el 28 de julio de 1992 en Dallas, Texas, Estados Unidos Spencer Boltman es una persona reservada en lo que respecta a su vida personal y nunca ha revelado públicamente información sobre su estado civil o historial de relaciones sentimentales Bray, interpretada por Kelly Berglund Kelly Berglund es una actriz, modelo, cantante y bailarina estadounidense Nació el 9 de febrero de 1996 en Moorpark, California, Estados Unidos Kelly Berglund actualmente sale con el músico Taylor Wilson La pareja está junta desde 2016